...conocer los pormenores del estudio de cero prevalencia que el Gobierno de España ha decidido hacer. Saben que es una definición que ha hecho del estudio de cero prevalencia para conocer la inmunidad de la población española desde el Ministerio... ...y que vamos a ejecutar en cada comunidad autónoma. Es el Ministerio quien ha decidido el cómo, es el Ministerio el que ha decidido a quién... ...y en las comunidades autónomas son los que vamos a hacer el trabajo de la recogida de muestras y del resultado después. Pero es bueno saber cuál es nuestra muestra. Nuestra muestra, en su conjunto, para toda la región son 6.480 personas, entre toda la región... ...que están distribuidas por provincias de la siguiente manera. En Albacete se tomarán 1.260 muestras. En Ciudad Real se harán a 1.380 personas. En Cuenca, 1.080. En Guadalajara, 1.140. Y en Toledo, que es donde más, 1.620. ...y la selección, dos hopos días de la región es la rueda humana. Y el Nokia, 1.250, de la ehx Switzerland, 2.600. En si es donde más, un Levano, que es donde más,يدas seguridad, 1.60, 3.500, de la región también, 1.60. ...y a laaint mite. Es donde más,iesz es mucho más espect lavorante... ...y??